La idea es que estamos en un periodo de transición en la escuela de hoy y lo que necesitamos es proponer metodologías alternativas para darle a los alumnos lo que realmente necesitan. Si bien estamos en un periodo en que la escuela tradicional y la escuela nueva está presente, tenemos que ir trabajando para ir revertiendo esta situación. Bueno, ¿qué técnicas se utilizan como para abstraernos un poquito de lo que tiene que ver con el aprendizaje tradicional? Bueno, la idea es, en esta jornada, que sea un encuentro de reflexión donde todos aprendamos de todos. Hay que tener una idea sólida que solo esto no se hace en forma individual, tenemos que trabajar juntos. Tenemos el ejemplo de otros países del mundo que hace años que están trabajando en la transformación y ya tienen alumnos que han terminado el último ciclo y son ellos precisamente los que pueden dar el mejor juicio. Y bueno, salen con las herramientas que realmente necesitan. En este momento, con la escuela tradicional, el contenido es lo que prevalece. Y está científicamente comprobado que el alumno no aprende con la repetición mecánica de contenidos, sino que aprende cuando se involucra. Es decir, cuando realmente experimenta lo que aprende y lo aplica en una situación real de la vida. El objetivo nuestro es que sean autónomos. Por eso, más que el saber académico, lo que yo tengo que focalizarme es en sus habilidades. Por eso nosotros nos consideramos descubridores de talentos. Porque una vez que conocemos sus capacidades, las transformamos en competencias. Y ellos se dan cuenta, en este momento como tenemos profesores y maestros tradicionales y docentes que están en la innovación, ellos ya ven la diferencia y sienten que están más activos. Esa pasividad que caracterizó durante tantos años, porque acá, aunque hay un abismo generacional, vos aprendiste de la misma manera que yo. Una forma pasiva, escuchando al docente. Bueno, el alumno hace años que nos viene pidiendo que cambiemos esta situación. Y ahora, cuando le estamos brindando estas metodologías activas, se siente como que está aprendiendo realmente lo que necesita. Entonces, nosotros invitamos a aquellos docentes que todavía están convencidos que la escuela tradicional es lo que tiene que prevalecer. Este camino hacia la transformación no tiene vuelta atrás. O sea que a corto plazo nos tenemos que formar de esta manera. Ahora, hay una realidad que no podemos negar en este momento. Que es que estamos trabajando con una metodología del siglo XIX, con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces, por eso, está todo como que el cambio está en efervescencia y tenemos que seguir ese camino. Pero lo hacemos, como dije antes, juntos. Y hay que unir comunidades, hay que unir provincias, y hay que unir países. Entonces, nosotros estamos trabajando en red. Y eso significa que aprendemos de todos, no solamente con instituciones cercanas, sino también las que están en las distintas provincias, pero es traspasar los límites del país y llegar a quienes tienen más experiencia que nosotros. A fines de febrero vamos a poder reflexionar sobre todos estos temas, ¿no? Sí, seguramente, sí. La idea es presentar ponencias y después serán trabajadas durante el año a través de talleres, donde los mismos docentes y alumnos en formación se involucren y experimenten estas metodologías activas. Lo que nosotros pedimos es que el alumno del profesorado tiene que estar presente, porque son ellos realmente la semilla que va a poner en marcha toda esta transformación educativa. Entonces, ellos tienen que vivir esta transformación dentro de la formación docente. Por eso también pedimos a los formadores de formadores que utilicen estas metodologías y que los alumnos lo experimenten para ver en carne propia lo que es, para después aplicarlo en el futuro. Recordemos entonces la invitación al público y quienes organizan esta actividad. Bueno, organizamos esta actividad, Ludodrama, que es un grupo de educadores innovadores, y la Escuela Los Aromos. Somos tres las organizadoras que llevamos a cabo esto. Va a ser el 22 de febrero del año que viene, es un día viernes, tenemos el apoyo de los inspectores y de la municipalidad. Fue consensuado un día de semana y va a ser de 8 a 13.30. Así que esperamos contar con ustedes y lo que tenemos que hacer es derribar barreras y crear puentes. ¿En qué lugar será? Va a ser en el centro de comercio en calle Urquiza 32 en San Nicolás.